¿Qué pedo cabrones? Ya estamos en un nuevo video de Red Dead Redemption 2 y esta vez estamos en un nuevo easter egg chicos sobre una chica endemoniada chicos y bueno aquí lo que tenemos que hacer para encontrar el easter egg primero que nada son dos cosas vale? Dos cosas principales tenemos que trasladarnos a Braithwaite a la costa más bien de Braithwaite que no es el centro es la costa y tiene que ser cuando ya hemos completado el capítulo 2 de la historia también tiene que ser a las 2 y 3 de la mañana chicos de 2 a 3 de la mañana no puedes llegar antes no puedes llegar después porque si no el easter egg no te aparece o sea puedes llegar a las 2 en punto a las 2 con 5 a las 2 con 7 no sea hasta las 2.50 puedes llegar pero si llegas después de las 3 ya no te va a aparecer el easter egg y bien chicos lo que se trata aquí es que encontramos una cabañita o no sé cómo se diga este tipo de construcción ¿no? es un cuartito muy pequeño que parece un sanitario de estos que tienen los trabajadores pero bueno aquí se encuentra una chica que nos empieza a gritar de cosas una vez que estamos cerca ¿no? nos empieza a decir que si quiere que la besemos o que nos va a matar yo que se nos empieza a gritar muchas cosas y bueno cuando nos intentamos asomar esta chica nos intenta agarrar mira aquí me intento asomar y esta chica me intenta agarrar o sea y Arthur se aleja un poco y después ya te puedes asomar para ver que está diciendo pero bueno chicos voy a dejarlos un ratito para que ustedes escuchen el audio original de esta chica ¿vale? y pues bueno chicos después de estar escuchando lo que esta mujer dice que aparentemente son solamente números después de haberla visto ya no nos hace caso o sea ya no tiene caso que nos asomemos sigue siendo igual nada más empieza a repetir números pero pero yo creo que este este easter egg tiene trascendencia no le voy a dejar de pisar la huella a este easter egg porque parece ser que también aquí en Red Redemption 2 hay una hay un tipo parece ser que en Red Redemption 2 hay un pueblo en donde practican este tipo de brujería ¿no? entonces bueno lo que puede ser es que esta chica esté enlazado directamente con ese pueblo entonces bueno este easter egg queda para seguir investigándolo obviamente yo espero sacar respuestas más adelante pero de momento aparte de que sea un easter egg que podemos enlazar con ese pueblo también puede ser una referencia total al exorcismo a la película del exorcismo de Emily Rose y bueno chicos pues nada aquí lo dejaríamos voy a investigar más si les gustó el video dejen su like suscríbanse al canal si aún no lo están y nos vemos en el próximo capítulo y bueno chicos pues nada aquí vamos a ver si 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 vamos a ver